¡Suscríbete al canal! En esta ocasión estoy jugando por primera vez este fangame, el cual se llama, Sonic Overture, me dijeron que este fangame a pesar de ser corto es muy bueno, así que por eso le estoy dando una probada, aquí solo podemos hacer el spin dash, aunque eso no importa, creo que este fangame fue lanzado hace ya unos años, bueno, viendo los gráficos de este juego, pues se ven muy bien, en especial las decoraciones y los sprites de los bagnicks, me doy cuenta de que al destruir los bagnicks por alguna razón sale un fuego artificial, bueno, por lo menos eso se ve más original xdddd, las físicas están excelentes, y la música que suena está de puta madre xd, en cuanto al diseño de este nivel, pues la verdad me recuerda a los niveles del Sonic 2 xdd, bueno, tengo entendido que este fangame solo tiene 3 actos, así que supongo que el video no será largo, ah, vamos a subir por aquí, me imagino que por aquí arriba será mejor camino, además de que logré obtener el escudito azulito chidísimo, más el típico monitor de 10 anillos, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Como dato curioso, este fangame fue hecho con el engine llamado, Sonic World's Engine, muchos fangames 2D de Sonic son hechos con S-Motor, por cierto, tal vez después de hacer este vídeo voy a hacer otra encuesta, pero que chucha con esas espinas, vamos a subir usando esta colina, saltando de forma normal no llego, bueno, ah, ya pasamos el primer nivel X-E. Es bellísimo. Wow que hermoso, no puedo creer que incluso pusieron música completamente nueva en otro nivel, en serio, este fangame me está gustando mucho, incluso la música está de putísima madre, escuchen esto. Incluso el nivel es amable conmigo, me dan otra vida extra, gracias nivel, al igual que el nivel anterior este tiene un diseño de niveles que me recuerda a Sonic 2, la comunidad de Sonic es capaz de hacer cosas increíbles, como por ejemplo esta obra de arte, y por cierto, si quieren descargar y jugar esta hermosura, les voy a dejar el link de descarga en la descripción, este juego no pesa ni 50 megas, eso significa que incluso con una PC del gobierno o con una tostadora podrán correr este juegazo XDDD, eso sí, si lo quieren grabar pues eso ya es otro tema, Bueno, ahora sigamos por aquí, ah, ¿una cinemática? Ok, eso fue muy raro, no sé si eso sea importante, pero bueno ya llegamos a la meta. WTF, esas flores son de oro, bueno, en teoría este es el último nivel del juego, espero que haya un jefe, ufff, los gráficos de aquí están increíbles, y la música es un temazo, por favor escuchen esto. En serio, menudos temazos, hace tiempo que no escuchaba unos soundtracks tan buenos, y viendo los gráficos de este nivel, nuevamente, están de putísima madre, aunque también los gráficos de este nivel se me hacen medio fumados, lo digo porque, ¿cuántas veces han visto ciudades de orojaja XDXDXDDD? Bueno, saben, si quieren me pueden dejar en los comentarios que otros fangames o agromes les gustaría que juegue, en internet se pueden encontrar muchísimas joyitas, algo un poco estúpido es que yo cuando vi un poquitito de este fangame pensé que era un agrom XD, pero que, otra vez esta cosa giratoria, contando las veces que salió en los niveles ya van como 3 veces que aparece, a ver, no lo neguemos, esa cosa está chida, pero siento que no es necesario añadirlo en todos los niveles XD, ah, ahora estamos en la parte superior del nivel, bueno, ya van más de un minuto de acto, no debe de faltar mucho para la meta, sigamos por aquí, WTF, es en serio, otra vez esa especie de looping, ya parece un cliché como los que salen en las películas XDDDDXD, un gemetlo de un cliché es como cuando un personaje se niega a hacer algo, y por alguna pendejada después dice que sí, ese es bien típico, ah, un checkpoint, se viene un jefe, un segundo, jajajajajaja, equivoqué jajajajaja, aún falta para pasar el nivel, esos bastardos me mintieron, bueno, no importa, por lo menos podemos seguir disfrutando de la hermosísima música, vamos a subir por aquí, creo que es el único camino, a ver, debo usar el trampolín a mi favor, listo, sigamos derecho, hora de ir a full speed, wiiiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pero que carajos, erizo mal educado, que no tienes ni un poquito de respeto por uno Vete al carajo Tan rápido me colmaste la paciencia, o la manga de boludos adictos al espagueti Soy el Eggman Doctor, y hoy le voy a joder la partida a este erizo blanco del orto Usando cualquier cosa que tenga aquí guardada, y no me vengan con que podría tirar algo valioso Ya que para empezar, no tengo nada realmente valioso aquí Y aunque tuviera algo, lo que realmente es lo más importante, es destruir a Sonic Incluso si eso significa destruir mi C.A.T ¿Podrías explicarnos por qué llevas esa ropa tan, en, tan anormal, que le pasó a tu traje habitual? ¿Cómo puede ser tal idiota? Este traje está bien incómodo, y mi ropa normal, pues Orboticumot la están lavando En teoría después que carajos, hijo de perra Bueno, esto ya sería todo Próximamente voy a trabajar en capítulo 2 de SonicForever.exe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!